vale de oxígeno el oxígeno el caer la presión va lento lo único que va bien por ahora es lo un chico que camina decentemente es la biomasa así que me tendría que centrar en oxígeno calor y presión vamos a ver si hay algo nuevo aquí tenemos el esparcidor de árboles t2 que todavía no está terminado que le queda un montón para llegar por eso me tengo que centrar en hacer en crear más oxígeno más concentración de oxígeno esto es nuevo antes no había barras de superaleación y ahora sí teletransportador esto va a ser muy útil y esto también es nuevo y el esparcidor de árboles t2 y la célula de energía no son nuevas así que lo único nuevo la barra de superaleación y el teletransportador y nada más nada más así que lo primero sería centrarme en el oxígeno para llegar al esparcidor de árboles t2 energía tengo de sobra por ahora vale a ver si aquí hay algo nuevo la barra de superaleación que hemos visto antes y nada más y aquí tenemos microchip velocidad de minería t1 a esto está equivocado es la traducción está mal reducción de tiempo de minería en 40 por ciento este es el t4 realmente no el t1 está mal la traducción así que esto sí lo podría hacer ahora porque yo tengo el t3 instalado así que silicio osmio y lo tengo aquí y una de superaleación tengo poca superaleación así que otra cosa que me tengo que concentrar es en crear más porque la superaleación se utiliza para casi todo vale ya tengo el t4 aunque ponga t1 es el t4 qué más me queda por hacer si me debería centrar en crear superaleación ahora y para eso necesitaría pues un montón de todo la superaleación se crea con una de cobalto una de hierro una de magnesio una de silicio una de titanio y una de aluminio o sea una de cada básicamente así que debería crear como voy a necesitar mucho de todo eso debería crear un un par de extractores de mineral una barra de iridio superaleación aluminio titanio y osmio barra de iridio tengo si puedo crear una ahí tengo la barra de iridio más aluminio titanio superaleación y una de osmio parece que eran dos vale pero debería crear dos más otro más aparte de ese así que yo creo que con esto otra de superaleación más con esto creo dos creo que vienen meteoritos o no no sí sí ahí están los meteoritos son azules estas son de osmio verdad todos he vuelto azul así que no son de azufre no son azules son azules deberían ser de osmio si son azules bueno voy a dejar que caigan ya aparecerá lo que sea no lo voy a poner ahí y el otro al lado está afrontando azufre bueno ya está aquí ya que está aquí me lo llevo pero la verdad es que no me hacía mucha falta azufre ahí en abundancia bueno ya está aquí ya que está aquí me lo llevo pero la verdad es que no me hacía mucha falta otra cosa nueva que sí que he visto es que si le das al control puedes pasar todo un bloque por ejemplo de azufre todos a la vez eso es súper útil es muy útil poder pasar todo un bloque completo vale lo siguiente sería crear más super aleación porque me va a hacer falta así que vamos a ver cuánto me puedo llevar 5 vamos a ver y Gracias por ver el video. Ahí está. Y más, toda la que pueda. Hasta gastar todo lo que tenga. ¿Cuál es el que menos tengo? Silicio es lo que menos tengo. Puede ser. Silicio es lo que menos tengo. Vale, bueno, hay bastante ya, pero se va a gastar enseguida. Una de silicio, lo voy a dejar ahí. Voy a vaciar ahora los extractores que tengo por aquí. Bueno, vamos a ver. Mucho hierro y poco de lo demás. Voy a poder crear dos nada más. Nueva comunicación recibida. A ver lo que dice. Usa los extractores de mineral en diferentes zonas para extender minerales específicos y los cohetes son muy importantes y te ayudarán a mejorar tu producción de vales. Llega tarde este mensaje. Tardísimo. Vale. Sí lo puedo vaciar. Tiene que estar entero. Y me va a hacer falta más iridio. Para lanzar cohetes. Así que creo que voy a tener que construir... Ah, no está entero. Creo que voy a tener que construir otro T2 de iridio. Así que me haría falta dos barras de iridio. Una barra de superaleación que es nuevo. Antes el extractor de mineral T2 no se construía con barras de aleación. Pero dos barras de iridio. Pero dos barras de iridio. No sé si voy a poder construir dos barras de iridio. No se va. Es casi, pero lo duro. Vamos a ver. Al menos una sí Y dos no Tres ¿Sí? Sí, puedo construir dos Y una de super aleación, que era Ocho super aleación y una de aluminio Tengo aluminio en tema Vale Vale, ya de mate esto Tres de osnio Vale, porque el iridio me va a hacer falta Mucho, mucho iridio A ver si puedo pegarlo No, no se pega Ahí No, no, no sé No lo sé No, 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 no SILICIO SIGO TENIENDO MUY POCO Me haría falta también Falta el aluminio Vale, voy a vaciar ahora El extractor de uranio Y la sabía yo que eran de osmio Los meteoritos que acaban de caer eran azules Tenían que ser de osmio Pero vienen acompañados por azufre también Mira, se quedó uno arriba Me dice que ahora está ahí Vamos a dejarlo Vaciemos esto primero Y ahora sí Voy a vaciar el El Se llama El extractor de mineral Que tiene uranio Vale, a partir de aquí Hay una grieta Donde llega justamente A la cueva donde está el uranio Más meteoritos A ver de qué serán esos Los que me vendrían bien ahora Son los meteoritos Que dejan La super aleación Vale, estas son normales Ya no puedo llevarme más Ya no puedo llevarme más Vale, ya voy a aprovechar para beber A ver A ver, voy a soltar el uranio aquí Y lo demás voy a intentar seguir Creando super aleación Aunque con una sola de aluminio No voy a ir muy lejos Vale, yo he estado soltando por aquí Y es lo que me sobraba Así que lo voy a dejar ahí Ahí arriba tengo otro Otro extractor Este es el de osmio Que tengo ahí Está por algún sitio Me lo he pasado Sí, aquí Vale Vale Y por aquí Esto si no recuerdo mal Llegaba A la parte De azufre Era una super aleación Mira, me viene bien Esto es nuevo Esto no estaba antes Antes esto no era así ¿Y esto qué? ¿Ceolita? Vale, pues ya sé Sí, esto es ceolita Así que tengo que venir aquí No, me voy a ir para atrás Tengo que venir aquí A crear otro Otro extractor de mineral A ver Barra de super aleación Barra de iridio Tengo que venir aquí Sí ¡Suscríbete! 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 Vale, me va a pasar lo mismo. Me falta el aluminio que no tengo. Y todo el hierro este que me sobra. Vale, para construir el extractor, dos barras de iridio no puedo. No me da. Pero bueno, todavía en esa cueva, en esta cueva me queda. Queda iridio. Aparte de lo que tenga dentro de los extractores. Hay bastante. Allí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Faltarían ocho más. Yo creo que por aquí hay. Yo creo que por aquí hay. Me voy a llevar alguno de sobra, por si acaso. Vale, con eso, suficiente. Para las dos barras de iridio. Lo que no sé si voy a tener... Sí, sí tengo. Sí tengo para la barra de... Para crear la barra de superaleación, sí tengo. Bueno, con esto que llevo ya puedo hacer la dos barras de iridio. Una, dos y me sobrará algo, ¿no? La barra de superaleación era... Aparte de... Uno de aluminio, más ocho de superaleación. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Lo que me cuesta hacerlo y lo fácil que es perderla. Y no tengo aluminio. A ver, comida. Ya que estoy aquí voy a beber algo de agua. Y ahora sí tengo aluminio. Vale, me faltarían los tres de osnio y ya está. Pero antes voy a soltar aquí... Todo el aluminio, cobalto... Y lo tengo... Lo tengo lleno. Con esto ya estaría. Un poco después de un poco más en el agua. Y lo tengo que llegar con el agua del agua a la mitad. Y ahora sí, al punto. Lo tengo mucho lleno. Pero con él. Por favor, GETласт bien venimos. 午파. No hacks. Lo tienen, pero no los demás... Vale, no, aquí no es Esto es donde yo decía antes Que llegaba a la zona del azufre Pero hay una zona nueva ahora A ver, ahora ya verás que no sé llegar Lo he visto antes Aquí, esto antes estaba tapado Y ahora no Voy a limpiar esta zona Y voy a crear aquí El extractor Vale, y supongo que esto será un extractor de Zeolita Sí, ahí está Pues ya está, ya hice Zeolita Ah, mira, un chip nuevo La super aleación que me viene muy bien El fertilizante también está muy bien Las semillas también me las llevo Y el aluminio, ¿por qué no? Y ya que esta parte está abierta ¿Puede haber una salida? ¿A dónde llevará esto? Sí Ah, ya sé dónde estoy En la parte superior De la zona del azufre Todo esto es la zona del azufre Y no se podía subir hasta aquí Ahora sí se puede Pues aquí tendría que crear Otro Otro módulo Otro habitáculo A ver, llevo oxígeno encima Sí, llevo dos cápsulas de oxígeno Una de agua Yo creo que me da tiempo A crear los habitáculos y Y alguna que otra cosa Ah, mira, una nave nueva Nave nueva Entonces, el habitáculo lo voy a crear Por ejemplo Aquí Dos de hierro Dime que hay hierro aquí Ahí está Uno Ah, no, ahí ya verás Y dos de hierro Y voy a crearlo Y voy a crearlo Por ejemplo Aquí arriba Aunque esté flotando Medio flotando ahí Pero bueno, da igual Y me hacía falta ponerle Por ejemplo La puerta Con otra más de hierro Vale Vale, con esto ya tengo oxígeno Ya no necesito gastar oxígeno Pero además haría falta Por ejemplo Ponerle Lo que aquí llaman un faro Que realmente es una baliza Deberían llamarle baliza No faro Titanio Una de titanio Vale, vamos a ponérselo aquí arriba La baliza Y... ¿Qué colores estoy usando? El azul Verde El verde oscuro El claro El rojo Pues ese Ese creo que no lo estoy usando Pues ese se queda Y la más super aleación Una barra de uranio Vale Esto no me hacía falta El aluminio Tampoco Me hace tanta falta Y aquí hay una cueva Cueva de... ¿De qué? Dios mío De azufre Todo esto no me hace falta Más super aleación Más fertilizante Bien ¿Qué es esto? Esto es nuevo Cuarzo de pulsar Antes el cuarzo de pulsar Se podía fabricar Pero ya no Ya no se puede Seguramente será por esto Porque habrá algún lugar Donde haya cuarzo de pulsar Que es aquí Por ejemplo Hay Pero aquí no va a caber Ninguna Ningún extractor de mineral Así que esta cueva No puede ser La cueva donde Donde pueda colocar El extractor de mineral De cuarzo de pulsar Aquí hay otro Y la salida Y esto va a dar ¿A dónde? Esto es nuevo Un cráter Un cráter de meteorito Vale Esto lo vamos a dejar Para después Aquí tendría que crear Otro Otro módulo Lo que no sé Si aquí habrá suficiente Sí, veo que hay Magnesio Pero no veo Hierro Mira, aquí hay hierro La última cápsula De oxígeno Que me queda Es esa Hierro Hierro Mira, puedo crear aquí El habitáculo Si encuentro una de titanio Ahí mismo Habitáculo Puedo colocar, por ejemplo Ahí mismo Y veo una puerta Silicio Hierro Y titanio El silicio Ya verás Que el silicio Me va a costar Ah, pues no Mira, aquí lo tenemos Parece que hay de todo aquí Ahí está Y le pongo una puerta Por este lado Vale Ya hay oxígeno Ya tengo un lugar De oxígeno Hay agua Ahí abajo Así que si me falta agua Puedo bajar Y beber Espero Sí Sin problema Y haría falta Colocarle otra baliza Más Aluminio Que ya tengo Silicio Y titanio Titanio Está aquí Y allá va la baliza ¿En qué color le pongo? Yo creo que el amarillo Ya lo tenía usado ¿Dónde está? Sí, el amarillo Ya lo tengo El naranja También Pues ese azul A ver Si no me confundo No Es suficiente Se puede distinguir Entre este azul Este Estos tres Se pueden distinguir bien Vale Es que habría que colocar Aquí también Una estación de creación Y elevación Silicio Y hierro Fácil Tiene que haber Ahí hay silicio Y aquí hay hierro Y también tendría que colocar Una taquilla O sea que necesitaría O sea que necesitaría Tres de hierro más Sal Horacio Te manners Así Quo Las Tres de hierro más vale con esto ya puedo construir lo que sea sobre todo que lo importante es construir oxígeno y agua por sí bueno agua no porque ya el hielo desapareció ya no hay hielo en todo el planeta así que lo interesante es que ya que me he quedado sin cápsulas de oxígeno pues ahora sí puedo construir cápsulas y haría falta también una taquilla vale comida y también sería interesante crear un cultivador de alimentos aluminio y hierro el aluminio creo que va a estar complicado a no ser que aquí ahí está lo tenemos aquí y aquí tenemos el hierro faltarían las semillas que las traeré después pero bueno tendría un cultivador aquí así que en este sitio ya tendría cubierto oxígeno y comida y podría quedarme con esta zona bastante tiempo no hay no hay semillas uno de calabaza podría ponerle semillas de calabaza así porque no aunque no son las semillas correctas para comer son válidas vale vamos a ver qué más cosas hay aquí y ahora bajo a hay otra entrada mira el aluminio donde está esta es la misma cueva de antes es la misma de antes vale así que de aquí hay varias salidas a varios lugares diferentes nada parece que aquí en la zona de 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 la zona no hay nada más a excepto bajar a ver qué hay en el meteorito vale esto no se puede hacer nada por ahora es un meteorito de iridio entonces pero hay poco iridio para ser un meteorito tan grande es un meteorito geon Y ya no puedo llevar más. Hasta aquí. Vale, con esto me da para volver. ¿Dónde estaba la otra entrada? La he perdido. A ver, tenía que haber otra entrada. Aquí puede ser. Aquí está. No puedo llevarme más. ¿Puedo soltar algo? Sí. El magnesio. Este magnesio no me hace falta para nada. Este tampoco. Así que ahí se queda. Aquí está. Vale, en esta base tendría que hacer lo mismo Crear, a ver que tenía aquí Nada, aquí tendría que crear también Una estación de creación Otra taquilla Hierro silicio Tres de hierro, no voy a poder Tengo que soltar algo Por ejemplo, el fertilizante Lo voy a soltar por aquí También tendría que crear El cultivador de alimentos Con hierro y aluminio Que el aluminio va a estar complicado En esta zona Creo Sí, algo me dice que el aluminio aquí nada Pero quizá esté dentro de alguna de las cajas Que he visto por aquí Mira, aquí está el aluminio Y las semillas de champiñón Me vienen bien La de hierro Ah, más super aleación Bueno, esa me la llevaré si me acuerdo Me la llevaré cuando me vaya Ah, pero mira Esto es la de berenjena Que son mejores No sé qué es mejor para comer Las berenjenas o los O las otras semillas Pero bueno, ahora lo miraré No tengo otras Vale, pues aquí está solucionado ya Creación de objetos Así que puedo crear oxígeno Y comida El agua no Porque ya no hay hielo Pero algo es algo ¿Qué tengo aquí? Una sola botella de agua Es lo que me queda De todas formas Tengo que volver aquí Para visitar la nave Pero por ahora Me voy a volver A descargar todo esto que tengo Y al volver Me traeré un montón de agua Y la dejaré dentro de los contenedores Igual que hice aquí Lo haré lo mismo La judía es lo mejor para comer Es lo que más energía da Lo haré lo mismo Vale, esto va a salir por la nave, cerca de la nave, aquí está la nave. Vale, ahora voy a soltarlo todo. Tanta, el iridio, el fertilizante lo puedo dejar por aquí, la barra de uranio, y voy a ver el chip que tiene, qué planos tiene. Linterna T2, bueno, es verdad, la linterna que tengo es una porquería. Así que la linterna T2 tiene que estar aquí, ¿no? Aluminio, magnesio y azufre, aparte del microchip de linterna original. Linterna T2, bueno, es verdad. Linterna T2, bueno, es verdad. Linterna T2, bueno, es verdad. Ya, a alumbrar un poquillo más. Bueno, a ver si es suficiente esto. Voy a llevar algo de comida. Y voy a llevar agua. Bueno, voy a sacar... A ver, sacaré todos los cartuchos para guardarlos. Por aquí. Y también me voy a llevar... Tengo que crear... Los cultivadores de alimentos T2, pero aquí. Voy a sacar las berenjenas. Mira, otra cosa nueva. Cuando sacas un cultivo, se vuelve a añadir las semillas de manera automática. No tienes que añadirlas tú. Eso también es bastante útil. Vale, también habría que sacar... Las cortezas, porque van a hacer falta también. No sé si los champiñones también. Calabazas tengo un montón. Pero bueno. Vale. ¿Qué más? Me voy a llevar agua para dejarlo allí. Vale, a ver. El camino más rápido ahora creo que sería a través... Mira, aquí me dice el... No sé cuál de los dos nuevos. Este no. Este creo que es el nuevo. Y esta planta... ¿Se puede subir? Sí. Esta se puede escalar. Y lo que hay es ceolita. Ceolita. Una caja. Ah, un par de microchips. Un par de barras de iridio que me vienen muy bien. Y nada más. ¿Habrán arreglado...? A ver si se hace daño al bajar. No, no lo han arreglado. Al bajar siempre se hace daño. Las pepitas de bioplástico también. No, no lo han arreglado. ¡No, no lo han arreglado! ¡Bien! Gracias por ver el video. Voy a tener que volver. Me he llenado solo en el viaje de ida y he llenado el inventario. Vale, vamos a sacarte, a dejar aquí, por ejemplo, la mitad de la botella de agua. Más o menos. Vamos a sacarte, a dejar aquí. Vamos a sacarte, a dejar aquí. Vale, ya estamos. Y aquí soltaré el resto del agua. Vamos a sacarte, a dejar aquí. Me tenía que haber quedado al menos con una. Por si acaso. Esta sí me la llevo. 400% de oxígeno sí me la llevo. Y el fertilizante también. Vamos a sacarte. Vale, voy a echarle un vistazo a la nave, a ver lo que hay. Pero seguramente llenaré el inventario y me tendré que volver. También miraré si hay otra cueva. En esta zona solo he encontrado una. Ahí arriba. Allá arriba. Parece que haya nada. No sé, ni siquiera voy a entrar en la nave, ya verás. Me voy a llenar antes de entrar. Pero bueno, por lo menos echarle un vistazo a ver lo que hay. Aquí. Parece que era una nave de carga. Está llena de contenedores. Uff. Ah, tengo que volver. Ah, se acabó. Tengo que volver. Volveré vacío. Voy Afterjsko Software Y a ver ahí. Ah, se puede abrir esta puerta. Vale. Lo recordaré. Esa puerta se puede desmontar. Uy, aquí. Ah. Tengo que volver. issance Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Para estirar más el zoom. ¿Y el siguiente qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Pues podría fabricarlos. Vamos a mirar qué hace falta. Vale, para este hace falta barra de super aleación, dos brújulas, osmio y el cohete de siempre. Vale. Vamos a hacer ese. 8 más una de aluminio que no sé si voy a tener. Sí. Sí. Y esto crea una barra de super aleación. Más el cohete que tengo uno. Guardé uno aquí. Más dos chips, dos brújulas. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Cuatro de aluminio, dos de magnesio, dos de silicio. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Y ya no me acuerdo qué más. No sé si me hacía falta a ver. Una de osmio, que por si acaso me lo traje, así que puedo lanzar el T3. Ahí está. Vale, voy a ver si han arreglado lo de empujar el cohete. Puedo seguir empujándolo. Sí, no lo han arreglado. No lo han arreglado. Al menos este ha ido al cielo. Pero normalmente se estrellan contra el suelo. Venga, a ver lo que hace ahora. Exacto. Ahora puedo hacer un zoom. Aquí es donde está el cráter del meteorito. Y todo esto es la zona nueva. Esta parte de aquí es la zona nueva. Y si hago el siguiente... Tenía que haberlo mirado antes de venir. El siguiente cohete. El de información. Otro microchip. Dos de osmio, aluminio y barrera. Es lo mismo que el anterior, pero con un solo microchip. Y una de aluminio. No, no tengo. Pero puedo ir a buscar. A ver. Seguro que el extractor está lleno ya. Mucho. Ya. 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 No. Ya. 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 Vale, a ver, ¿qué me hacía falta? Ya se me olvidó. Eh, dos de aluminio, magnesio, silicio. Vale, otro mal de aluminio y me falta el motor, que el motor es una barra de iridio, más una de superaleación y dos de uranio. Me falta algo. Otra de osmio también, seguramente. Por si acaso me llevo a más de superaleación, por si acaso sea eso. A ver si este lo puedo empujar fuerte. No, este ni le hice, no le hice nada. Vale, ahora ya vamos a ver la información del mapa. Aquí está, tenemos donde está el osmio, aquí y aquí. Aquí está el aluminio, el iridio está aquí. En esta parte está el uranio. Pero podemos ver el mapa. No lo puedo mover, entonces cuando hago zoom... Claro, no puedo hacer zoom en la parte que a mí me interese. Porque no sé lo que es esto. Tengo que ir ahí, a ver qué hay ahí. Está al lado de... De la nave gigante. Tengo que ir ahí, a ver lo que es. Voy a llevar algo de agua. Voy. De la nave Arbeit. Devirá. 6-7-3-2-2-4-4-6-7-4-6-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-8-8-7-7-8-8-8-7-8-7-8-7-8-7-8-9-8-7-8-7-9-9-8-7-6-7-V-6-7-8-7-8-7-9-7-7-8-7-8-8. ¡Suscríbete! 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 Ah, esta base está mal puesta. La puse antes de las lluvias y... ...el lugar incorrecto. ¡Suscríbete! Tengo que quitarla de ahí. Vale, vamos a ir Más o menos era por ahí Esta cueva, ¿puede ser? ¿No? ¿O sí? Vale, esta era donde estaba la puerta Parece una puerta No sé lo que es Pero aquí parece que no hay nada Aparte de la puerta Voy a seguir un poquito más A ver si hay otra cueva Y esta es la entrada A la parte del azufre ¿No? No, a la parte de arriba Aquí donde está la nave Mira, esta es otra entrada Voy a mirar la nave A ver lo que hay A ver todo lo que puedo sacar De esto nada más No quiero Otro motor ¿Puedo desmontar? Sí Puedo desmontar el calentador Que me da otra barra de iridio Voy a recuperar un poco de oxígeno 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 Y esto se podía desmontar. Otro motor, fertilizante, superaleación, una semilla de tusca que también me viene. Nada más. Por ahí no puedo pasar. Y por arriba también. Veis, yo no encuentro nada más aquí. Ok. Vale, y habría que mirar si hay alguna cueva que no he visto. No. 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 este satélite ya lo había visto y 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 Lo que no sé es si habrá cosas nuevas En lugares que ya he visitado En lugares antiguos del juego No sé si tendré otra vez que revisitar Todo Otra vez Por si acaso Vale, un par de motores que me vienen muy bien Voy a crear ahora dos Un par de cohetes Y la super aleación Que también me viene bien Vale, tendría que mirar Dedicarme un poquito más a esto Por ejemplo, el oxígeno Para poder crear el esparcidor de árboles de 2 necesito 7,5 partes por millón de oxígeno Y va ahí solo 2,3 Y va ahí solo 2,3 Va muy lento Va muy lento Para crear, para ir más rápido Lo mejor es crearlos Aquí Crear algún cohete El cohete de oxígeno ¿Dónde está? Aquí Hace falta el cohete normal de siempre Dos superaleación, muestra de bacterias Tágeno Y corteza de árbol Para hacer la muestra de bacterias Y el mutágeno hace falta algas Yo me equivoqué al construir Las creadores de algas Los hice demasiado cerca, así que Voy a volver a crear Así hay una zona más grande Para crear algas Vale, a ver Una... Ah, necesito más agua Vale, dos muestras de bacterias Una de mutágeno Que es azufre y cartuchos de metano Tengo aquí el metano Y aquí el azufre Y el resto de las algas Las puedo dejar por aquí El motor Y luego no sé si eran dos de superaleación Y una corteza Sí, exacto Ay, empújalo Ahora sí Ahora lo hice bien Alá, ahí va Vale, esto ha multiplicado La velocidad Cada vez que haga uno de estos Se multiplica la velocidad No sé siquiera 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 Voy a crear otro. Ahora va a 320.000. El cohete. Más dos de superaleación. Faltaría el agua. Seis de agua me hacen falta. Cartucho de metano y azufre. Y la corteza de árbol. Y la corteza de árbol. Vale, y de 320.000, ahora va a 400.000. Pues esto hay que seguir haciéndolo. Para poder llegar a 7,5. Y va a 2,5. Todavía le queda. Vale, debería seguir. También debería poner las semillas que he traído. Tengo un montón de semillas tiradas. Vale, debería ponerla dentro. Aunque tampoco es que afecte demasiado, pero bueno. Esto no hace mucho. Pero algo hará. Ah, pues sí hace bastante. Yo creía de 400.000, casi 600.000. No está mal. 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 Pues debería crear más para llenarlo todo, ¿no? Vale, hace falta... Claro, es que hace falta superaleación y fertilizante. Bueno, fertilizantes tengo. Pero es mucho mejor que yo sepa... A ver... En oxígeno, en cuanto a oxígeno... 9-7-5... El esparcidor de árboles, ¿cuánto hace? Claro, 9-7-5 partes por... U será quintillón. Y esta es partes por trillón. Así que es mejor, un esparcidor de árboles mucho mejor... Que el de semillas. Pero bueno, ya que tengo los esparcidores de árboles ya creados... Los puedo llenar. Los de semillas, las... Las semillas creadas los puedo llenar. Y luego, cuando tenga el esparcidor de árboles T2... Las quitaré de aquí. Quito las semillas, las convierto en semillas de árbol. ¿Cuál es el esparcidor? El esparcidor de árboles... Esparcidor de árboles... Vale, ya que estoy aquí, voy a intentar arreglar esto, este destropicio, el de los generadores de algas. Gracias por ver el video. Ay no, no se habrán caído, a ver, ¿se han caído algo? Sí. No tengo espacio. Lo único que se ha caído es una botella de agua, ¿no? Ah no, no, se han caído cosas por aquí. Lo único que se ha caído es una botella de agua. Espero que solo sean esas dos cosas. No, superaleación también se me cayó. No, superaleación también se me cayó. No, superaleación también se me cayó. Creo que se me ha caído otra superaleación. Y ahora vete a buscarla. No, superaleación también se me cayó. No, superaleación también se me cayó. No, superaleación también se me cayó. algo más normal pero es que la superelección es tan complicada de conseguir ah mírala ¿dónde está? ya está todos colocados en su sitio vale, esto ahora va un poquito más rápido pero tengo que seguir lanzando cohetes mientras pueda le voy a lanzar 3 tengo 3 barras de iridio así que voy a hacer 3 cohetes 6 de uranio vale, 3 motores y ¿qué más era? a ver que recuerde eran otras 6 de superaleación 3 muestras de bacterias y 3 mutágenos 3 muestras de bacterias me hace falta un montón de algas y un montón de agua van a ver un montón de agua Series de bacterias las cámaras son ¡Suscríbete! Vale, otro mutágeno, cartucho de metano más azufre. Ahora con esto, voy a dejar todas las algas aquí para tener espacio. Con esto me faltaría una corteza y me faltaría superaleación. A ver si puedo empujarlo. Ahora... Ah, no lo hice lo suficiente. Vale, ahora cuándo tenemos? 951.000. Vale, voy a lanzar otro. A ver el azufre y... ¿qué más era? Ahí está. Hay el metano. Vale, con esto puedo lanzar otro más. ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Ah, ahí está! Esta vez sí lo he hecho bien Ah, pero se ha quedado ahí A ver si lo puedo lanzar otra vez ¡Venga, ahí, ahí va! Bueno De 950.000 ha pasado a 1.110.000 Y ahora sí que va más rápido Y el último cohete que voy a lanzar de estos Vale, tengo el motor Tengo la corteza Faltarían más algas Dos de algas Necesitaría Cuatro más De agua De agua tengo Sí, justa Y hacía falta azufre también Ah, tenía algas aquí No me acordaba Y me haría falta también metano Y ya está Con esto Sí Con esto lanzó otro No me acordaba No me acordaba No me acordaba Ah, se quedó tan kawaii. No, no se va a desatascar ahí, es muy difícil. Vale, de un millón cien mil a que hemos pasado. Un millón doscientos sesenta. Pero todavía le queda, solo tres con veintiocho, no voy ni por la mitad de los siete con cinco que hace falta. Ahora podría construir los cultivadores de alimentos T2 porque los que tengo ahora son T1 todos. Voy a construir los T2 que necesito fertilizante. ¿Cuántos tengo? Tengo cinco fertilizantes. Mira, voy a construir cuatro ahora. El agua lo tengo y haría falta solo la superaleación. Cuatro de superaleación. T2. T5. T5. T6. T5. T7. T5. T5. T7. T5. T5. T7. T5. T5. Me han sobrado materiales. Pues nada, pero estos son mucho más rápidos. Son el doble almendote rápido. Vale, ahora quiero ver. Sigo sin saber lo que es esto, exactamente. Lo demás sí sé lo que es. El uranio, esto es zeolita, uranio, viridio, aluminio aquí, osmio. Pero esto de aquí no sé lo que es. Mira, y aquí hay uno de uranio. Vale, a ver, ¿de qué son estos meteoritos? ¿Son de uranio o son verdes? ¿O son de osmio? ¿De osmio no de superaleación? Si son de superaleación, me vendría genial. No parece que estén soltando nada. Sí, son de superaleación, mírala. Vale, voy a esperar a que termine. ¿Ya? ¿Ya? Hay un montón de superaleación. Qué bien. Qué bien viene esto. No, 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 no. Bastante. 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 No encuentro más. No sé si alguna habrá caído en el agua. Ah, esto va a estar complicado de encontrar. Bueno, bastante. Bastante superaleación he encontrado. Un hierro este que me sobra. A ver, tendría que seguir subiendo. Lo demás, el oxígeno lo he subido bastante. El calor y la presión. La biomasa va bien. Es el único que va subiendo bien. Lo demás va lento. El calor y la presión podría construir más calentadores. Pero tendría que ir a buscar iridio. Dos barras de iridio, madre. El calor y la presión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Polvo explosivo, creo que tengo algo aquí. Y tres super aleación. A ver dónde lo voy a poner. ¡Gracias! Y la presión, habría que construir también... Taladro T4. Sí, podría construir uno más. ¡Gracias! 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 T4 ya. Ya es más de la mitad de lo que necesito para desbloquear el esparcidor de árboles T2. Y en índice de terraformación casi estamos en 10. Bueno, hace falta 25 para el teletransportador. Vale, ¿cuántos cuarzos de pulsar tengo? Si tengo cinco... ¿Dónde los he dejado? Tengo cuatro. Qué bien. A ver, quiero volver a intentar encontrar este lugar. Porque dice que hay algo que puedes extraer, pero no lo encuentro. También tengo que mirar por si acaso haya algo interesante en las cajas. Y otro. nuevo que hayan puesto. Bueno, hay más cajas antes de ir allí. En la parte del aluminio hay unas cuantas cajas. Y ya que estoy a la vuelta, me llevaré el aluminio de aquí. Tampoco. 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 vaciaré esto ya tengo el aluminio lleno pues el aluminio va a la basura justo con el hierro vale y ahora sí voy a ver a ver lo que hay allí esto debería sacarlo de aquí ya verlo por ejemplo aquí arriba este sitio ya lo había descubierto pero hay cosas nuevas creo yo creo que este sitio ya lo había visitado nuestra nave se ha estrellado por una razón desconocida en este planeta muchos de los nuestros murieron en el impacto el resto murió en la superficie yo soy el único que queda he tratado de sobrevivir pero este lugar es demasiado hostil mi salud se está deteriorando voy a salir una última vez para intentar encontrar un poco de agua uff todos fracasaron tampoco es tan difícil a ver esta es la entrada a la zona del azufre así que ahí no esto es donde está la puerta sí, aquí no está la puerta pero tampoco no hay nada que recoger aquí no hay nada que recoger está la puerta esta no sé lo que está marcado en el mapa no hay nada que recoger nada que recoger voy a soltar todo lo que tengo y voy a volver y quitar la base esa de ahí me voy a subir me sacas del agua voy a decodificar el chip ah jetpack de 3 esto sí está bien esto me gusta vale y tengo alguna semilla aquí que no haya puesto no yo creo que están todas puestas pero puedo cambiar la de 400 como vale oxígeno 4 con 75 todavía le queda vale hace falta el jetpack de 2 super alección osnio y 2 de polvo explosivo que creo que sólo tengo sí sí pues el otro 2 de azufre y 1 de vídeo fácil y me faltan 2 dios mío y el jetpack de 2 más 190 ya está más rápido vale que más me haría falta el problema que hay que esperar ahora mismo habría que esperar a que el plano del esparcidor de árbol este 2 se puede utilizar vale lo único que puedo hacer es seguir creando a ver puedo crear los vegetubos son muy lentos a ver aquí tengo los vegetubos que son 52 partes por quintillón será este es partes por trillón este es mucho mejor que los vegetubos y el esparcidor de árboles es mejor que el de flores y el esparcidor de árboles es mejor que el de flores el de flores es mejor que el de árboles que raro esto es ppt y esto es ppt también o sea que es mejor el esparcidor de árboles en cuanto a oxígeno pero en biomasa seguro que no no en biomasa es mejor el de árboles que el de flores vale pues podría seguir construyendo esparcidor de flores para eso hace falta fertilizante a ver la berenjena más berenjena algas y azufre y azufre un par de algas más con de Vale, con esto puedo fabricar dos nada más. Así que me dio en falta dos super aleación y otro par de botellas de agua. Vale, y llevarme también semillas estatus. Vale, y el otro voy a ir aquí, por ejemplo. Ahí, listo. Dos de super aleación. Dos de super aleación. Dos de super aleación. Casi millón y medio. Y aún así, sigue yendo lento. No es como la biomasa que va a toda velocidad. Pero bueno, ahora va más rápido. Nota. Vale, voy a desarmar la base que tengo allí y a subirla, ponerla fuera del agua. Right. Va, está. Para atrás. Para atrás. Vale. Vale, a ver si tengo espacio para todo. Sí. Sí, tengo espacio, vale. A ver, lo voy a poner aquí. Y falta esto, activador de alimentos. Semilla. Ah, bueno, tengo que dejarle aquí dentro. Todo el agua. Y algo de comer. Y solo faltaría colocarle... La baliza, que no sé dónde está. Lo que no recuerdo... No me acuerdo qué color tenía. Verde. Sí, el verde claro, ¿no? Sí. Vale, voy a vaciar los extractores otra vez. No. No. La baliza. No. 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 ¡Suscríbete! Ya que tengo un montón de hierro, voy a crear aquí, aquí mismo. Hierro y titanio, me hace falta. Vale, a ver, ¿de qué son estos? De iridio, me parece. No, no, son cosas básicas. Vale, no sé si poner otro más, voy a poner otro más. Y ahora le voy a poner, por ejemplo, hace falta cobalto. Voy a poner eso ahí. Aquí. Este aquí. Más hierro. Eso sí tengo. Ya puedo vaciar un poco aquí de hierro. Y le puedo poner aquí una ventana. Y ahora, no sé si el juego me va a dejar poner una escalera fuera. No me deja. Pero, quizá pueda engañarlo poniéndole una rejilla. Ah, no me deja estar las piedras. Voy a esperar a que las piedras se vayan. No. Mientras las piedras estén ahí, nada. No. 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 No no. No. Ya que estoy aquí, voy a crear más súper aleación. ¡Suscríbete! El hierro me lo quedo también porque hace falta cobalto y para la rejilla solo hierro, así que esto. A ver si ha desaparecido ahora. Voy a probar. La rejilla... Vale, colocarla ahí. Y ahora... Está la escalera aquí. Sí, ahí sí se puede. Si haces eso... Y ahora... Le quito la rejilla y ya tengo la escalera exterior, que no me dejaba hacerla antes. Y ahora puedo subir. Vale, todo esto era solo porque... Me sobra tiempo. Necesito... Uy, casi va cerca ya. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No sé si se puede construir algo nuevo. Porque me sobra un hueco de equipamiento. Soy 16. Bueno, voy a seguir creando super aleación, que algo me dice que la voy a necesitar. No, no. 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 No hay mejor Autometrada. Peque mil vio en la cajita no hay aquí. Gracias por ver el video. Vale, bastante. Otra cosa que podría construir, que no he hecho todavía, es la máquina de reciclaje. Que será útil más adelante. Necesito dos chips de deconstrucción, que es dos de silicio y dos de magnesio. Y tres superaleación. Y la voy a colocar, por ejemplo, aquí. 6.35, bien. Pero incluso ahí va lento todavía. Si tuviera... A ver, si tuviera otra... Otro cuarzo de púlsar más. Podría crear un generador de fusión. Hola, hay un lugar donde se encuentran las superaleaciones. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Porque se es aquí? ¿Puede ser aquí? Porque el mapa no me lo... No me lo marca. El lugar de las superaleaciones no lo has encontrado todavía. ¿Crees que sí, pues? Lo he intentado buscar ese lugar. Pero a no ser que se entre por este lado, podría... Sí, podría intentarlo. He intentado entrar por esta parte. Pero esta parte no... Da una cueva. Aquí hay una cueva. Pero en esa cueva no hay superaleaciones. Voy a intentar hacerlo por la otra parte. A lo mejor la cueva está por aquí. Vamos a ir. Voy a coger algo de comida. Y algo de agua. Y algo de agua. Vale, porque en el otro lado lo que hay... Es la cueva que hay al otro lado. Es donde hay una especie de puerta que yo creo que tiene... No sé si tendrá que ver con alguna civilización antigua que habitaba este planeta. Porque parece que hay una puerta de piedra. Porque parece que hay una puerta de piedra. A ver cuál es. Vale. Esta es la cueva donde está la puerta. Aquí está. Parece una puerta. Y algo me dice que... Más adelante harán algo con eso. Pero no hay superaleación aquí. Ya me voy a llevar esto... Y ya está. Pero no sé si por el otro lado... Vamos a dar la vuelta. Ah, mira. Esto me es útil. Esto también. Aquí también. Esto también me lo voy a llevar. Vale. A ver si por este lado ahí está la cueva. Ah, y por esta parte no había estado todavía. Ups. Creo que me he metido en una parte del mapa que no debería estar. Ah, no. No, no. Mal. En esa parte no debería estar. Este juego... Esto es lo que pasa cuando los juegos no están terminados. Sí, pero eso ya las cogí todas, ¿eh? Todas las que estaban en la zona de... A ver, la zona donde está todo el azufre... La superaleación me la lleve toda. No hay más. Lo que yo estoy buscando es una cueva donde haya superaleación y pueda instalarle un extractor de minerales. Esto es la parte de la士a. Hadi. colonizaron Álvaro 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 Málas Álvaro Álvaro vale sí sé que todo toda esta zona de aquí había super aleación había ya no yo creo que aquí a ver que en la cueva pero algo me dice que me estoy metiendo donde no debo no me esta cueva no es real no forma parte del juego a toda esta parte ya lo he mirado no sé lo que está marcando el mapa no sé si es la puerta se encuentra en tres partes en la cascada de la puerta cerca de una nave vale creo que sé dónde dice vale vamos a ver si es donde esto está diciendo qué es lo que está pasando y esto y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, aquí hay una nave que está estrellada. Y aquí hay mucha superaleación, pero está tirada por el suelo. No es... esta es la nave. Sé que aquí hay mucha superaleación. Ah, mira, esto me viene muy bien. La planta orema me viene muy bien. Y aquí hay mucha... había. Había mucha superaleación, pero también me la llevé toda. Lo que yo estoy buscando es una cueva donde haya superaleación. Ay, yo todo esto ya... no hay nada nuevo. No. No. Arriba, sí, sí, pero hay una cueva. Lo que estoy buscando es una cueva. La superaleación suelta me la he llevado toda. Ya no hay. Sé que por aquí arriba había mucha. Por aquí. Toda esta parte había mucha. Pero ya no. Pero ya no. Vale, lo que quiero saber es qué es esto en el mapa. Que es que parece... parece superaleación. Tiene que ser en esa zona. No, pero la superaleación no vuelve a aparecer más. Una vez que te la llevas... O tiene un tiempo muy largo. Pues si eso que está ahí en el mapa es superaleación, no sé dónde encontrarla. Voy a probar otra vez. Esta es una entrada. Ya tengo una... Tengo dos bases aquí. Aquí hay una. La dejé. Pero aquí hay una, por aquí cerca. Aquí tengo mi base. Hay otra planta. Bien. Ah, ya tengo el esparcidor de árboles T2. Apunta en el mapa. Apunta esta zona. Es por esta zona. Que es junto donde está delante de... De la nave grande esta. Y apunta aquí. Y apunta aquí. Y el único... La única cueva es esta. Y aquí no es. A no ser... Que haya algún lugar que no haya visitado. Esta es la puerta. Es la única cueva que hay aquí. No, no es. Esa no es. Yo ya la he mirado entera. Y ahí no hay nada de superaleación. Ni una. Ah, no sé. No, no creo. No creo que la superaleación esté enterrada. A lo mejor sí. Ha intentado engañar. Sí, poner un extractor para probar. Sí, podría hacerlo. Voy a poner un extractor ahí. A ver. Hasta ahora las cuevas siempre tenían... Si era de superaleación, pues tenía superaleación. Suelta, tirada por el suelo. A lo mejor esta no. Vale, voy a probar. Pero para eso tengo que coger los materiales. Si te sale que te doy a cambio. No sé. Una superaleación. Vale, aquí me haría falta barra de iridio. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video. Vale, vamos a ver. Tengo... Sí. Puedo crear toparras de iridio. Y el osmio está aquí. 8 más aluminio. Vale. Con esto puedo crear un extractor. Vamos a ver si es ahí. Una suscripción, pero si yo no tengo suscripciones. Para eso tienes que llegar al menos a 50... A 50 seguidores y tener una media de 3. Y yo no llego a eso. ¡Gracias! Vale, vamos a ver si aquí hay... Vamos a ponerlo delante de la puerta. Ah, y ni siquiera... No, no permite ni siquiera poner. Así que aquí no puede ser. Ah, mira. Ahí, ahí, ahí. Ahí te deja. Pues tenía razón. Tenía razón. Creía que aquí habría superaleación tirada por el suelo, pero no. Pues mira. No. 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 Creo que hay. No. Voy a crear otra. A ver si... Yo creo que puedo crearme otra... Otro extractor. Cerca de la puerta. No. No sé. ¿Para qué? Bueno, donde está funciona Cerca de la puerta no me dejaba poner Mientras funcione, vale Voy a crear otra si puedo Sí, yo creo que sí Y faltaría Los tres de osmio Vale Y con esto Le voy a poner otra No, 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 no No, 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 no dropped Vale, tienes lag Vale, no te preocupes Lo que no sé es si me va a caber otro al lado A ver Ay Se puede pegar No me deja, no me va a dejar pegarlo todo Vale, a ver si puedo pegarlo todo Qué raro que no me permita ponerlo aquí A lo mejor esta zona la van a usar para otra cosa Mira, aquí sí me deja Ahora sí Yo creo que esta parte lo van a usar para otra cosa Esto es para algo Esta puerta es por alguna razón Por eso no me deja construir nada ahí Vale, ahora voy a quitar los esparcidores de árboles T1 Y los voy a sustituir por el T2 Y los voy a sustituir por el T2 Bueno, ya que estoy aquí Me voy a llevar el iridio que haya ahí Que me hará falta seguramente Vale, me voy a llevar todo el iridio Y ya no me cabe más Tengo que vaciar esas dos cajas ¿No? No Sí Ok Voy a dejar las flores aquí. A ver, ¿qué...? Aquí está, el esparcidor de árboles T2. ¿Qué hace falta? Ceolita, fertilizante T2, corteza de árbol, muestra de bacterias y superaleación. Voy a quitar los T1. Solo haría falta la ceolita y el fertilizante T2. Me lo puedo hacer tres. Y ceolita... Solo tengo una hora, pero sé dónde está toda la ceolita. Puedo ir a buscar algo de ceolita que tengo. Vale, sé que aquí arriba hay algo. Hay un poco. Lo que no sé... Quizá aquí pueda construir otro extractor de minerales con ceolita. Creo que no. Espérate, eso ya lo hice. No, eso ya lo hice. Tengo un extractor de minerales en una de las cuevas. Es verdad, no me acordaba. Vale. Bien, tenemos... разlojamos. 216 toneladas. No, no, no. Seguridadapa. Tienes de la barra. 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 Uy, ¿estos qué de qué son? Creo que son de superaleación, me parece. Así que tiene que haber un montón de superaleación tirada por ahí. ¿Ya? Vale, vamos a ver. Sí. Son de superaleación, así que tiene que haber un montón. Lo que pasa es que ha caído toda por arriba. No. 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 y el huraño también ah no, la superaleación la necesito me acordaba que hace falta vale, ya no hay más árboles ahora a ver si me deja ay otro lo puedo atacar aquí y solo tenía dos, nada más pero puedo crear a ver cuántos fertilizantes tengo un fertilizante más así que pon una muestra una muestra de bacterias que son tres algas más tres aguas con esto ya puedo crear otro más faltaría la corteza de árbol que tiene que haber aquí vale, y otro lo puedo poner por ejemplo aquí mismo y me faltaría ponerle semillas dentro semillas de árbol que lo puedo sacar de la planta de la planta volnus más mutágeno más corteza de árbol tengo la corteza aquí falta el mutágeno y el mutágeno sale de tres algas tres tres aguas está 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 por aquí voy más adelantado es que yo empecé bueno es que este es el séptimo día ya o el sexto día el sexto día ya el sexto directo y yo ya había hecho un montón de cosas antes vale vale haría falta ahora un cartucho de metano y azufre y tenemos el mutágeno y con el mutágeno se lo añadimos investigamos el adn y creamos la nueva semilla lo que pasa es que esto va súper lento eh menos la biomasa que se ve que camina puede beber agua así con esto con el filtro de agua cuando te creas el filtro de agua dice te permite beber directamente de los lagos y ya está es genial sí te quita un montón de problemas que llevar agua encima un montón de botellas encima no excepto en la zona donde no hay agua que hay varias zonas bastante secas lo demás hay cuando en cuanto haya un pequeño charco bebes agua vale la biomasa es lo único aquí que va que va decente lo demás va a paso de tortuga vale lo siguiente sería a los 25 el teletransportador pero como el índice de terraformación va tan lento pues nada habrá que seguir subiendo el oxígeno el calor la presión para que el índice vaya más rápido va 38 por ciento todavía le queda para esto voy a sacar de aquí las merenjenas a ver una de super aleación una de ceolita la corteza a ver si hay alguna aquí y la muestra de bacterias otra vez voy a buscarla voy a buscarla sube muy lento sube súper lento sube súper lento y eso mira que he lanzado cohetes eh he lanzado cohetes de oxígeno yo no sé cuántos he lanzado ya pero siete u ocho cohetes de oxígeno he lanzado ya y aún así va lentísimo yo creo que hay que seguir lanzando cohetes hay el agua se me olvida a no mira tenía las tres vale y con esto solo me falta el fertilizante que creo que lo he dejado aquí tirado no o no lo tengo todavía ahí no lo tengo pues el fertilizante T2 hace falta fertilizante normal más algas más calabaza más cartuchos de metano calabaza un cartucho de metano el T1 yo creo que tengo aquí más cartuchos que voy a crear voy a crear otro otro esparcidor más para para seguir metiéndole más más semillas de árboles mientras se está creando ahí voy a crear otro a ver faltaría las algas que no creo que tenga aquí ninguna no voy a buscar voy a coger unas cuantas y dejarla guardada ya está con esto suficiente vale con esto tengo fertilizante T2 y el resto de las algas las dejo aquí y ahora sí que podría crear otro esparcidor de árboles por ejemplo por aquí por ejemplo por aquí y cuando esto termine te tiene que crear otro más ah mira ya terminó corteza otro mutaje no más algas y agua algas ya tengo así que voy a coger el agua y también voy a llevarme la azufre que hace falta y ya no me acuerdo qué más hay un cartucho de metano que ya tengo así que con 3 de algas ya lo tendría vale solo falta la semilla la de orema por ejemplo que son 450 que creo que lo que da son 125% de oxígeno vale vale yo creo que ya no voy a hacer más más árboles porque los esparcidores de semillas a ver el esparcidor de semillas es mejor en cuanto a oxígeno me voy a poner el de ahí está más 2 ppt y esto genera ah no 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 en cuanto a oxígeno es mejor el de árboles esto no llega ni a un ppt que serían partes por trillón esto genera casi 3 partes por trillón en oxígeno y esto sería casi mil partes por quintillón creo que es eso o por cuadrillón me parece así que es mucho mejor el esparcidor de árboles en cuanto a oxígeno que el de semillas de flores al menos el t2 vale a ver como va esto casi casi 2 millones cerca de 2 millones y ahora se nota que va un poquito más rápido el oxígeno no tanto como la biomasa ya no me baja el oxígeno sí que me baja sí 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 se baja mira ¿ves? baja lo que pasa es que va súper lento no mira mira sí que baja yo creo que al final cuando tengas suficiente oxígeno cuando el oxígeno sea lo suficientemente alto sí que no te bajará pero ahora mismo sí puede que esté bajando más lento contra más oxígeno haya en el planeta se supone que más lento bajará el oxígeno del traje porque si va bajo el agua supongo que irá más rápido no sé si está a ver o va igual ah va igual no lo han hecho tan tan perfeccionista vale debería seguir porque tengo pues tengo flores hay un montón semillas hay un montón vale podría seguir haciendo esparcidores de árboles vale este está vacío verdad sí solo genera biomasa no genera nada de oxígeno pero sí genera biomasa 84% pero voy a preparar otro voy a llevar estas tres semillas con tres cortezas no me van a hacer falta más cortezas más que estas tres y me hará falta tres mutágenos que son un montón de algas son nueve algas y nueve botellas de agua hey daniel gracias por el follow tengo nueve algas aquí sí, justo nueve dos, tres, más tres cartuchos y tres de azufre sí, sí que lo subo a youtube está estos sí bueno, los subo la mayoría vale, los cartuchos de metano me estabas viendo los otros, los primeros vídeos hechajaja hable igual, claro vale, ya tengo esto más investigación y mientras esto se investiga Voy a crear otros dos esparcidores de árboles más Que me hacen falta Así que me hacen falta dos cortezas de árbol Que las tengo O a los fertilizantes Muestras de bacteria van a ser fáciles Los fertilizantes Vale, los fertilizantes no sé si voy a poder Vamos a por las muestras de bacteria No tengo comida Y agua Dos, tres, uno, tres Ah, faltan las muestras de alga, se me ha olvidado Se me han olvidado las muestras de algas Voy a guardar muestras Voy a coger un montón y las guardaré Vale, ¿qué más hace falta? El fertilizante T1 Que no sé si lo tengo Tengo uno nada más Uf, cuando te quedas sin cosas Es un lío Tardaste dos días en conseguir las algas Dos días después te encontré Sí Es que en este juego ¿Qué? Es que este juego no te lo explica No te explica las cosas No me extraña No te explica las cosas Y Y hay veces que te saltas cosas Es verdad Por ejemplo Yo Siempre estoy buscando aluminio Que se me acaba pues Pero has puesto un Un extractor En la parte del aluminio O todavía no puedes El extractor T2 Puedes hacerlo Mira A mí me costó Conseguir cómo funcionaba El manipulador de ADN Porque miraba aquí Y decía ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No me di cuenta De que había Otra pantalla abajo Que se podían hacer cosas Aún no puedes crear el T2 Entonces La única manera De conseguir el aluminio Es O en esta zona Que es donde está el aluminio Ahí es donde está el aluminio O aquí Que también hay bastante aluminio Son los dos lugares ahí Donde hay más Vale A ver Me he perdido Tengo que crear Un fertilizante normal Vale Vale No fre No fre No fre Vale Ya me están bombardeando Vale Me faltan los dos cartuchos de metano Ay si tenía uno aquí Ya he hecho Me faltan los dos cartuchos de metano Que no tengo Más Una calabaza El montón de superviaciones Que están por la nave Sí Las superviaciones Que están tiradas por el suelo Ya me las he llevado todas Y en la zona de En la zona donde está el Lo diré El azufre Ahí también hay mucha super aleación Y también me las lleve todas Hay un montón Sí Y en la zona del azufre Hay un montón también Pero bueno Ahora mismo ya no me hace falta Porque No sé si lo habrás visto Aquí hay una cueva Donde puedes crear El extractor de mineral T2 Cuando lo tengas Aquí hay super aleación En una cueva Sí Y ya he puesto ahí Un par de extractores De mineral T2 Y ya están extrayendo Super aleación Vale Y vapor Me harían falta Ceolitas Solo tengo una Eso es de esta actualización De la actualización de hoy Bueno De hace dos días Vale ¿Dónde hay Más ceolitas Fácil de encontrar? Vale Bueno Podría ir A la cueva De las ceolitas ¿Verdad? Si yo tengo Un extractor De ceolitas Puesta en una cueva Y todavía No he ido A buscarla No he Gracias por ver el video. Vale, aquí tengo... Vale, esta es la de osmio. Aquí hay osmio. Y un poquito más allá. No me voy a llevar esto. Y esta es la cueva de la ceolita. Me voy a llevar este montón. 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 Ah, muéstrate bacterias. Me harían falta. Vale, y con dos superaleaciones más 25 de... Índice de terraformación Tengo 19,73 GTI Hasta que no llegue a 25 no puedo Por eso estoy intentando subir todo lo demás Porque de todo esto sale el índice Va super lento Vale, ya puedo crear Dos esparcidores de árboles más Bueno, a ver si está la... Sí Y tengo que poner otro Vale, uno va aquí Y otro donde lo puedo poner Templo, aquí Y otro más Y en este puedo colocarle una semilla que ya tengo Bueno, sí Faltaría otra semilla más Vale, habría que colocarle por ejemplo la de... Nulna Bueno, no sé si tengo otra mejor Ciento... No Pues una de Nulna Un mutágeno Un mutágeno Y le faltaría... Una corteza Vale Vale, podría hacer otro más incluso Fertilizante T2 Otra vez Una calabaza Algas Y me faltaría un cartucho más de metano Vale Vale, la ceolita tengo La super aleación tengo Y la muestra de bacterias No es más que... Tres algas Tres aguas Y ya está Y con esto Faltaría una super aleación Y ya podría crear otro... Otro esparcidor de árboles Y faltaría la semilla nada más Este sí tiene semilla Faltan dos Una que ya se está creando No va ni por la mitad Y la siguiente que sería... Mutágeno Más corteza de árbol Que no tengo Ah, sí, tengo una Más la flor Vale, lo que sí que haría falta Es encontrar algún lugar Que haya cuarzo de pulsar Algún sitio Ah, podría ser... Te lo he dicho 25 de... De índice de terraformación Este, 20 Tiene que llegar a 25 Tiene que llegar al vampires 13 La cosa que siguin Recuerda Y ya se necesita Esa está Toma Mira lo que necesita Para llegar a la forma Stamp LIN day Tiene que � Pero va lento. Pero bueno. Pero va. Al menos se ve que se mueve. Ah, se te fue internet. Vale. Vale, pues tengo que llegar a 25 de aquí. De índice de terraformación. Para llegar al teletransportador. Y después... 49 y medio. Para el esparcidor de árboles. Y más... Casi 600. Casi 600, ala. Para hacerlo de energía. Eso está lejísimo. Vale, lo siguiente... Ya no sé qué más es que hay que esperar. Es seguir haciendo... Seguir haciendo, por ejemplo, subir el calentador. Subir la presión. Subir el oxígeno. Vale, voy a poner a investigar la última semilla. ¿Qué máquinas tengo? A ver, mira. Tengo... 5 de... De calentadoras T4. 5 perforadoras T4 también. Y lo demás es de oxígeno. Y lo demás es de oxígeno. Por eso... El... El oxígeno va un poquito más rápido. Y el calor y la presión son las que más lentas. Por eso tengo que seguir... Fabricando más máquinas. Y la biomasa también va... Va rápido. La biomasa es lo mejor. Pero claro... La cantidad de energía que tengo... Disponible va bajando. Necesitaría crearme otro... A ver dónde los tengo. Necesitaría crearme otro de estos. Otro generador de fusión. Y necesito un cuarzo de pulsar más. Y en el mapa... No aparece los... Ningún cuarzo de pulsar. Ningún lugar para extraer cuarzo de pulsar. Sí. Yo... Mira. Sí. Yo eliminé todas las... Si... Si tenía un... Cuando descubrí el siguiente paso... Yo quitaba el anterior. Porque el siguiente paso era... Eh... Muy... Muy superior... A la anterior. Así que no tenía sentido. A lo mejor si tenía... 4T... T2... Quitaba 4T2 y construía 4T3. Porque la diferencia es... Es enorme. Es tan grande... Que es que no tiene sentido. Vale. Voy a poner... Las nuevas... Las... Las nuevas... Eh... Semillas. Esta ya tiene semillas. Este también tiene semillas. Oye... Me faltaría una, ¿no? O este no tiene semillas. Ah, no. Este no. Es que estos árboles son de este que está aquí. Es este. Generador de fusión nuclear. Fíjate, por ejemplo. Claramente... Este genera... 1.835... Eh... Creo que son... Kilovatios. Kilovatios horas, sí. Genera 1.835 kilovatios horas. Y el anterior... Que es el... Este... Son solo 331. La diferencia entre este y este... Es enorme. Lo que da la transformación es... Los taladros no. Es la suma de todo. Es la suma del oxígeno, del calor, de la presión y de la biomasa. No, no es la suma. Es una especie de media. Es lo que te da el índice de terraformación. No sé el cálculo exacto. No sé cuál es. Pero hay que subirlo todo esto. Si subes todo esto, sube esto más rápido. Así que lo ideal sería intentar que todo esto subiera igual que la biomasa. Pero es que no es fácil. Hay que hacer un montón de... De taladros, un montón de... Insectos, sí. Es la siguiente fase. La siguiente fase... Estamos en la fase de árboles. Y la siguiente fase es la fase de los insectos. Pero va tan lenta la fase de los insectos que... Puede tardar... Yo qué sé. Fíjate, va el 1,87%. Y yo creo que... Esto, la fase, depende del índice de terraformación. Es que va tan lento lo de los insectos que... Yo es que ni lo miro ya. ¿Para qué? Y esto tampoco lo miro. Porque hasta... Para que llegue aquí a casi 600 de índice de terraformación. La presión ni se mueve. Porque solo tengo 5 taladros. Voy a tener que construir... No sé. Otro 5 o más. O esperar a las siguientes actualizaciones. Que tengan el taladro T6 o... No, T5. Tened en cuenta que este juego no está acabado. Es un juego que es... Está en acceso anticipado. Vale. Entonces, ¿qué... ¿Qué quedaría por hacer? Ponerle... Ponerle... Esta semilla... Al esparcidor de árbol que me falta. Y luego intentar dedicarme, pues eso. Hacer más... Más hornos de estos, más calentadores. Y más taladro. Este ya tiene. ¿Quién era el que me faltaba? El último. Este. Si veis el oxígeno... Es lo que se supone que debería ir más rápido. Porque tiene... Dos millones setecientos mil. Bueno, y es que es el que va rápido. No, no. Al completo. O sea, una vez que está comprado... Se irá actualizando cada... Según dicen ellos, entre dos y tres meses. Cada dos o tres meses... Irán actualizándolo. Pero no tienes que pagar más. El juego pagas una vez y lo tienes entero. Lo que pasa es que tienes que esperarte a que lo acaben. Todo debería ir más o menos como el oxígeno. Que se nota que ha mejorado mucho. Va lento, pero va. Tanto el calor como la presión no van. Casi no van. Así que tengo que dedicarme más al calor y a la presión. Lo que sí debería intentar... Me voy a... A ver. Voy a intentar crear otro extractor. Tres, un, dos, tres. Vale. Si no he contado mal... Otra barra de iridio. Y una de aluminio. Voy a intentar crear... Un extractor T2 en la cueva donde encontré la... El cuarzo de púlsar. No sé si podré hacer en esa cueva un extractor. Y tres teosmio. A ver si me acuerdo dónde está la cueva. Voy a llevar algo de comida. Oxígeno, me voy a llevar algo de agua por si acaso. Vale, voy a intentar eso. A ver si me acuerdo de dónde está... La cueva. Porque solo había... Tres o cuatro cuarzos de púlsar tirados por ahí. Y nada más. Está al lado del volcán. Bueno, volcán. Es un cráter. El cráter del meteorito. Sí, pero creo que se podía llegar fácilmente por aquí. Te está buscando a un bebé. Araто. ¿Quién estáis? Seحمió Poohrotra. Tenemos una fuerza. Por favor. Vale, ahora Había que encontrar la otra cueva Ay, mira Que está por aquí Y es aquí, es esta cueva Pero Bueno, no sé, voy a probar Hacerlo aquí Si me deja No me deja Aquí no se va a poder hacer Aquí no se va a poder hacer Estaba por aquí Por aquí está tirado Los cuarzos de pulsar Pero aquí no cabe nada Así que tiene que haber otra cueva De todas formas El mapa No dice nada de esta cueva Vale, voy a probar otra vez No, no lo permite Aquí no se puede Y el meteorito está Por aquí No Por aquí está el meteorito Es muy grande Sí El 1 El 1 no extrae El extractor de minerales 1 No extrae minerales especiales Solo extrae minerales normales Ay, mira Mira, mira Espera Mira, mira, mira Aquí Cuarzo de pulsar Mira, con eso Ya puedo construir otro Otro de los generadores Sí, yo también me perdí También me he perdido Y no, antes no Lo encontré fácil A ver Desde aquí Si era fácil de encontrar A ver Era siempre hacia la izquierda Bueno Mira, otro Y aquí No vale ¿No? Sí Yo creo que también Que esta cueva Solo es para Para recoger unos pocos Nada más Y ya está Esta cueva No se puede poner un Un extractor No te deja Ya no sé Llegar al Al meteorito A no ser Que me esté equivocando Y no sea esta cueva Pero creo que sí Que era esta Vale Este lado Está cerrado Y no entiendo No sé No sé No sé ¿Qué pasa? No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé No sé a que no es esta cueva y estoy intentando hacer algo que no se puede y mira que había varias maneras de llegar había varias entradas nada hacia el norte está en la salida de la de la cueva tanto te sales te vas a lo mejor me estoy equivocando y no es esa cueva no quería que sí si es esta yo creo que sí que es esta no sé si intentarlo otra vez yo quería probar a ver qué es lo que se si podía poner un extractor donde el meteorito y a ver qué saca yo creo que sale iridio del meteorito estoy casi seguro pero un extractor de iridio ya tengo ah por fin vale yo creo que si pongo aquí agua tengo agua ahí tiene que haber seguramente tiene que haber una un sitio donde extraer los cuarzos tampoco me deja aquí ah ahí ahí a ver nada este nada y abajo aquí no puedo poner ninguna no puedo poner nada y todo esto es iridio así que si pudiera poner algo aquí salía saldría iridio seguro nada no es aquí donde donde sale el cuarzo tiene que haber otra prueba y ya se me está acabando el oxígeno bueno aunque podría haber con el cobalto que está aquí puedo crear una botella más de oxígeno por si acaso vale al menos volver es fácil vale toda esta zona es la que está llena de de super aleación todo este sitio hay un montón había un montón bueno ya que estoy aquí y los extractores de super aleación los deje cerca están por aquí cerca voy a ver qué han dado a ver si me puedo llevar algo ah tengo el teletransportador a ver cómo funciona tengo que venir aquí vaciarlo entero porque si no se llena de lo que no quiero se llena de hierro y de y de lo demás de todo lo demás que hay de cobalto y de todo eso que no quiero ojalá los t2 sólo recogieran lo que tú quieres eso estaría bien es que si no te obliga a volver y vaciar los entero esto es una selva ahora ya no veo ni mi base a ver qué tengo por aquí iridio voy a dejar lo que tenía vale a ver dónde está aquí teletransportador necesito tres cuarzos de pulsar que los tengo pero creo que harán falta hacer dos claro uno de origen y uno de destino tengo seis yo creo que sí que tengo justamente seis sí exacto sólo tengo seis dos uno en el lugar y otro lógico sí lo que no sé es si sólo te permite dos o si haces tres o cuatro puede viajar de cualquier sitio a cualquier otro sitio eso sí que no lo sé o sólo te permite dos nada más osmio y zeolita osmio zeolita veo que tengo por aquí ah bueno espera necesito dos así que necesito otra barra de super aleación vale puedo crear dos te permite todo lo que puedas mientras tengas luz vale 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 eh cuánto gasta esto 276 así que no hay problema todavía me sobran 1600 el problema el problema va a venir que yo quería las los cuarzos de pulsa los quería para crear generadores de fusiones nucleares y lo voy a gastar en teletransportadores y ese es el problema siempre si me aburro de los teletransportadores los puedo quitar y crear y crear esto los generadores de fusión pero bueno por ahora por probar voy a poner uno aquí obviamente aquí no sé hay que crearlo fuera sí dentro se pueden crear dentro también se pueden crear pero lo voy a poner fuera o no 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 que ya estoy dentro de la base no tengo por qué entrar ahí vale a ver cómo funciona esto vale se necesitan al menos dos transportadores lógico vale a ver dónde pongo el otro dónde pongo el otro a ver estoy estoy justo en el centro del mapa habría que poner por ejemplo uno por esta zona lo voy a voy a poner uno aquí me da a mí que lo voy a poner está cerca de la cueva de la super aleación que puedo ir a buscarla y volver en el teletransporte también cerca de la ceolita cerca del cráter del meteorito así que hay varias cosas aquí lo voy a colocar aquí y luego cuando pueda crear más lo colocaré al lado contrario en el otro lado a ver tengo comida oxígeno voy a llevarme algo de oxígeno por si acaso y algo de agua y comida tengo bueno me llevaré algo de comida también que ¡Suscríbete! Vale, esta es la zona del azufre Esto antes no se podía subir Pero ahora sí Vale, y el otro transportador lo voy a poner aquí Aquí al lado ¡Ah! Me dice las coordenadas ¡Qué chulo! ¡Ja, ja, ja! Si se me va a la internet puedo jugar De Steam Yo supongo que no Porque si estás conectado a Steam Sí Esto Lo cambia todo Si es por Steam No creo que pueda jugar O sea, si te desconectas de Steam Directamente te echará afuera Supongo O sea que ahora Yo creo que todos los juegos de Steam Te echan fuera Si te quedas sin internet Sí, pero ten en cuenta que El... Bueno, no sé No estoy seguro, ¿eh? Yo creo que Steam La protección La protección que tiene Steam Es que tienes que estar conectado A Steam Lo que no sé Es si tienes que estar conectado Permanentemente O solo Al principio del juego Sí, eso es fácil de... De saber En CSGO Lo puedo jugar en modo desconectado Pero el juego Es gratis Así que no sé Pero... No lo sé Pues ahora me dejas en duda Depende de cómo funcione Steam En cuanto a la protección Ves que lo tengo que vaciar Porque es que si no se llena De estas cosas Y no se llena De lo que yo quiero Y para mí también No te creas Hace un par de días Me quedé sin internet Durante unas cuantas horas Durante más de un día Así que eso nos puede pasar a todos Pero te digo No lo sé Pero... Si no estuviera Haciendo el directo Lo probaría Simplemente con desenchufar El ordenador Ya... Ya lo podría ver Pero entonces me quedo sin... Sin hacer el directo La luna Uff, qué cómodo esto es. A ver, ¿cómo va esto? La biomasa es lo único que se mueve a una velocidad decente y el oxígeno va lento, pero va. Así que lo que tengo que hacer es eso, centrarme más en calor y en presión.